hola chicas cómo están con ustedes silvana hoy vamos a tejer punto de dos colores es muy fácil de tejer así se ve el lado derecho la de revés necesitamos obviamente lana de dos colores para tejer este punto montamos la cantidad de puntos múltiplo a 2 aquí tengo 14 puntos montados primera y segunda vuelta se teje con lana de un color y tercera y cuarta hilera se teje con lana de otro color o sea a lo alto el motivo se repite cada cuatro vueltas vamos a empezar por la vuelta número 1 olvidé decir que la descripción de cómo hay que tejer esta puntada también voy a dejar escrito en mi blog link van encontrar en la caja de información abajo de este vídeo bueno empezamos por la vuelta número 1 estoy utilizando lana de color rosa primer punto como siempre lo pasamos sin tejer de una aguja a la otra ahora hacemos lazada dos puntos al derecho ahora introducimos la aguja derecha aquí adentro de lazada y la llevamos por encima de los puntos tejidos lazada y aquí la soltamos este todo es el motivo bueno repetimos lazada dos puntos al derecho y llevamos lazada por encima de los puntos tejidos lazada y así repetimos hasta terminar toda la vuelta lazada 2 puntos al derecho lazada y llevamos lazada por encima lazada lazada 2 puntos al derecho llevamos lazada por encima lazada damos vuelta el tejido seguimos tejiendo con el mismo color y tejemos toda la vuelta con los puntos agredes primer punto del borde lo pasamos sin tejer y tejemos con los puntos agredes la segunda vuelta hasta terminar la vuelta ahora la vuelta número 3 seguimos tejiendo pero con lana de otro color voy a utilizar color color violeta aquí hice un nudo para que no se me escape pasamos el primer punto sin tejer hacemos lazada tejemos dos puntos al derecho lazada llevamos por encima de los dos puntos tejidos o sea hacemos lo mismo lazada tejemos igual que la primera vuelta pero con otro color mejor de lana llevamos lazada por encima de puntos tejidos de nuevo lazada dos puntos al derecho llevamos lazada por encima y así tejemos hasta terminar la vuelta número 3 lazada dos puntos al derecho llevamos lazada por encima lazada dos puntos al derecho la llevamos por encima último punto del borde al revés vuelta número 4 damos vuelta el tejido pasamos un punto sin tejer y tejemos con lana de color violeta tejemos todos los puntos agredes hasta finalizar la vuelta este es todo el motivo o sea son cuatro vueltas nada más donde primera y segunda vuelta tejemos con lana de un color tercera cuarta vuelta tejemos con lana de otro color color y ahora la vuelta número 5 tejemos con lana de color rosa tomamos lana rosa y tejemos igual que la vuelta la vuelta número 1 y la vuelta 3 pasamos un punto sin tejer lazada dos puntos al derecho y llevamos lazada por encima de los dos puntos tejidos lazada dos puntos al derecho o sea el motivo se repite es muy fácil pero que hagan algo con este con este motivo así sale bueno chicas lo mejor para ustedes y nos vemos chau chau